Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Primero que nada quiero agradecerle a todos mis nuevos suscriptores aquí en el canal de YouTube. El día de hoy vamos a hablar de una nueva marca que es Laboratorios Vichy. Laboratorios Vichy es una marca dermatológica muy conocida aquí en México. Tiene diferentes tipos de productos para toda la familia. En este caso vamos a hablar de estos que se muestran aquí en la imagen. Vamos a hablar de la línea de Vichy Normaderm. Normaderm Filtosolution son un medicamento, son una rutina de skin care básica para cuidados de la piel para pieles con tendencia acnéica, pieles con hiperseborrea o pieles grasosas con exceso de brillo. Este viene en esta presentación que son tres medicamentos. En este caso este es un gel para lavar, es un gel purificante. Se llama Normaderm gel purificante. Este es para lavar la cara tres veces al día, se humedece en su cara, se aplican de ese gel una o dos gotitas, hacen espuma y hacen un pequeño masaje. Se enjuagan y se secan y después se aplican este que se llama Normaderm Filtosolution Doble Correction. Este es antiperfecciones, purifica y corrige las imperfecciones y marcas postinflamatorias normalmente por estar manipulando el acné. Y lo más ideal, aparte de ayuda a hidratar, después de esto de la hidratación, lo más importante es la protección solar. Entonces tenemos un protector solar que se llama Capital Soleil PS50, nada más, perdón. Este tiene factor de protección 50, protege, matifica y purifica. No es tan grasoso, no es comedogénico y es para pieles hipersensibles. Entonces está ideal para toda la familia. Esta es una rutina básica de antiperfecciones. Lo pueden conseguir en cualquier farmacia grande y bien surtida, Mercado Libre, Sambor, Sears, Liverpool y pues algunas otras tiendas. Este es Mineral 89. Mineral 89 es un concentrado fortificante. Se llama Mineral 89 porque trae 89% de agua volcánica, trae 15 minerales y aparte trae azúcar hialurónico que ayuda como antiinflamatorio y reparador de la piel. Refarsa la barrera cutánea, hidrata y rellena. Entonces este lo pueden aplicar después del lavado o la rutina básica de skin care. Se lo aplican en capa fina, una o dos gotitas y la expanden sobre donde tengan las lesiones, imperfecciones o irritaciones. Muy recomendado. Este yo actualmente lo estoy utilizando y pues me gusta muchísimo la textura. Este se llama Normaden Phytosolution. Este es antiperfecciones. Se aplica mañana y noche en capa fina sobre la piel limpia y seca y ahí se deja actuando. Normalmente es para todo tipo de pieles. Es para el cuidado diario de la piel. Este es el fotoprotector del que hablamos. Este es Mineral 89 del que ya les mencioné. Este es otro serum, es un serum para antiperfecciones. Este se aplica por las noches en capa fina. Hay que evitar el contorno de los ojos, evitar la escondición solar y se deja actuando por las noches. Y por las mañanas hay que utilizar un fotoprotector solar mínimo que sea FPS 50-20. Entonces, perdón, un FPS 20. Y en caso de irritación pues hay que espaciar las aplicaciones. Una noche sí y una noche no, por ejemplo, en caso de irritación. Y este es un serum que se llama B3 Serum. Este lo que ayuda es a disminuir las manchas oscuras y arrugas. Este correge las manchas oscuras, reduce las arrugas, unifica el tono de la piel. Y hay que evitar el contacto con los ojos y labios porque puede ser un poquito irritativo. Si te gusta este tipo de videos, ayúdame compartiendo. Dale me gusta, dale compartir y suscríbete a mi canal de YouTube. Y espero el próximo video. Hasta la próxima.